Quisiera que este infierno termine de una vez El miedo no nos puede detener No seas tan cobarde, vamos ponte de pie Te queda mucho más por recorrer, oh no Escuchando la televisión Miras las agujas del reloj Toda locura tiene un momento y un lugar Miras arriba y no te dejes encerrar Bebe la cura si tienes la oportunidad Quiere la vida y nunca te mueras más Y nunca te mueras Nunca voy a olvidar todas las cosas que a tu lado aprendí Y que la gloria un día puede llegar, más no te hará feliz Hoy por fin entendí Ahora que estoy cansado de caminar Que el camino de vuelta me va a cobrar El tiempo que perdí Escuchando la televisión Miras las agujas del reloj Toda locura tiene un momento y un lugar Miras hacia arriba y no te dejes encerrar Ve la cura si tienes la oportunidad Quiere la vida y nunca te mueras más Toda locura tiene un comienzo y un final Mira hacia arriba y no te dejes encerrar No te dejes encerrar Bebe la cura si tienes la oportunidad Quiere la vida y nunca te mueras más Nunca te mueras 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 Gracias por ver el video